Hola, buenas, ¿cómo va? Bienvenidos una vez más a mi canal, por si no me conocen, mi nombre es Rocío y si no están suscriptos, los invito a suscribirse a este canal. También me pueden seguir en Instagram, que es arroba rocioseco, que se los voy a dejar por acá, que ahí subo también un montón de videos en IGTV y comparto un montón de cosas. Así que bueno, hoy lo que voy a hacer es un haul de cosas que me estuve comprando, que a estos videos les encantan un montón y a mí también me gusta mucho hacerlos, así que cuando junto algunas cosas que me fui comprando, me encanta hacer un video acá y hacerles un haul y compartirles qué es lo que me compré, así que si les interesa, a continuación les dejo el video. Bueno, y primero voy a empezar por algo que me compré en Levis, que es este jean, que es el corte wedgie, que este también se los mostré bien en Instagram. Si quieren ver algo bien en Instagram, yo siempre me pruebo todo y les mostré todo ahí. Es un corte así, o sea, recto, acá en el corte viene como desflecado, que esto la verdad es que me gusta un montón. Yo la verdad es que requería como un jean con un corte diferente y encontré este que me re gustó. Estaba entre este y el corte ribcage, pero me di cuenta que el corte ribcage es muy alto para mi torso. Es como mucho más alto que este, entonces yo como tengo el torso un poco corto, es como que no necesito un jean tan alto para que me quede tiro alto. Ya a mí este me queda tiro alto. El color la verdad es que me encanta, me re gustó el corte, cómo queda puesto y todo. La verdad es que, nada, me encantó. Este me salió algo de 4.000 y algo de pesos porque lo compré antes de que aumentaran todos los precios del Evis. Y además creo que tenía un descuento ese día. Ellos ya saben que siempre compro con descuento, o sea, siempre busco algún descuento para comprar. Nunca como que compro precios final. Así que nada, me pareció que dentro de todo está bastante buen precio. Y la verdad es que la calidad de los jeans del Evis es muy buena. La verdad es que me lo probé y me encantó. Ah, y este lo compré por WhatsApp. O sea, no lo compré en la página online del Evis, sino que lo hice por WhatsApp. Y el envío me llegó súper rápido. O sea, en dos días lo tenía en mi casa. Así que la verdad es que me re gustó. Unas cosas que compré en 47 Street. La verdad es que este año estuve comprando muchas cosas de 47 Street. Es como que me volví fan de la marca. O sea, siempre fue una marca que me gustó, pero este año compré muchas cosas de la marca. Lo primero que les voy a mostrar son dos remeras que compré en el sale de invierno. Que sacaron una promoción un día que, o sea, las remeras estaban en descuento. Y además tenían envío gratis y dije, es la mía, las voy a comprar. Estas también se las mostré en Instagram. Que es esta, que es de manga larga. Es súper finita y es media como larguita. Me gusta porque se puede usar con bikers, con leggings y demás. La verdad es que me copa el estampado. La calidad está bastante bien por el precio. Esta la verdad es que me re gustó. Y después me compré otra que también, esta es manga corta. Esta me encanta, esta remera. Que también es así, larguita. Las dos me las pedí en talle 2. Por si lo quieren tener de referencia. También es súper finita. Me gusta porque queda bastante oversized. Las mangas son bastante amplias. Esta también, si van a Stories en Instagram, les mostré bien cómo me quedó todo. Así que por si quieren saber, por ahí está todo. Esta la verdad es que me encantó. Estas me salieron algo de mil pesos cada una. Hay otra cosa que no les dije que me olvidé. El jean, por si querían saber el de Levis, es talle 28. Por si quieren entrar de referencia. Otra cosa que me compré en Cuarentena Street. Esto ya es todo de la nueva temporada. Fue este buzo. Que lo amé. Pero nivel me encantó. Y me encanta cómo me quedó puesto. O sea, es muy lindo de verdad. Este buzo, este es de la colección de Mitch. Es de un estampado súper lindo. Me encantan los colores. Es oversized. Yo me lo pedí en talle 2 porque quería que me quedara largo. La verdad es que está súper lindo. Me encantó. O sea, este también. La verdad que la calidad está muy buena. Y me gusta mucho, mucho cómo quedó puesto. Yo estoy como fan de los buzos oversized. Todo lo que es oversized me gusta. Sobre todo los buzos y las remeras. Así que nada. La verdad es que me encantó también. Este lo compré con un descuento. No me acuerdo cuánto era. Pero creo que había un 25%. 25% de descuento era. Sí. Y también tenían envío gratis. Así que es como que aproveché la promoción y lo compré. Pero la verdad es que me encantó y soy fan. Otra cosa que me compré en Cuarentena Street. También de la colección de Mitch. Es esta remerita. Que dice Meet Me on the Other Side. Y están todos las villanas de Disney. Me encanta. Esta me la pedí en talle 3 porque quería que me quedara como bien grande. Y bien oversized. Porque a mí me pasa que a veces es como que las cosas por ahí me quedan oversized. Pero ¿qué pasa? Cuando lo lavo es como que el largo se acorta. Y como ya no quería que me pasara eso. Dije no, me la voy a pedir bien grande. O sea, me la voy a pedir el talle más grande. Cosa de que por más que la lave me siga quedando grande. Y la verdad es que me encantó. Me gustó el largo. Me encantó el modelo. Me re gustan estas remeras. Me parece lo más. Y después con esta remera también me compré este yorsito. Que también es de la colección nueva de Mitch. Es así como un corte vintage. Me encantan como los ruedos que tiene acá. En la pierna. Este me lo pedí en talle 26. Me quedó tan bien. La verdad me quedó súper bien. Es bien a la cintura. Y me gusta que es amplio de piernas. Y algo que me gusta de este york. Es que no es esos shorts que vas caminando. Y se te va subiendo. Y se te va viendo todo. No. O sea, es como que queda en su lugar. Y caminas y queda en su lugar. Así que la verdad es que me encantó. Me encantó el color. Y esto también lo compré con una promoción. Que había como 35% de descuento con una tarjeta de crédito. Por eso aproveché y compré las dos cosas. Y me quedó mucho menos. Y también tenían envío gratis. Bueno. Después voy a seguir con... Voy a seguir con unas cosas que me compré en Joku. Joku es una marca de calzado. Por si no la conocen. Que tiene local en Martínez y en Palermo. Yo varias veces me compré zapatos. Y la verdad es que son muy buena calidad. Y están a bastante buen precio. Así que me compré unas botitas. Que también las había encontrado en promoción. Que son estas así. Bordó. Son acharoladas. La verdad es que me encantan. Yo como que siempre fui de usar mucha plataforma. Como zapatos muy altos. Y no tenía zapatos que fueran así como un poquito más bajos. Y como que quería como que cambiar un poco. Y no tener todo tanta plataforma tan alta. Como para tener un estilo de zapato diferente. Y también es como que me había obsesionado. Como que quería unos zapatos así como acharolados. Bordó. Y encontré estos. Que me salieron creo que 2.800 pesos. También los encontré en descuento. Y la verdad es que me encantaron. La calidad está súper buena. Son súper cómodos. Me gusta mucho el modelo. Me encantan los flequitos. La verdad es que me re gustaron. Y aproveché ya que compré eso. Y me compré un jumper. Que ahora les voy a mostrar. Yo este año estoy fan de los jumpers. Ya saben porque ya les mostré un montón. Y estoy fan. Este. Que la verdad es re lindo este jumper. Era tallo único. Yo dije no sé si me va a quedar. O sea. Pero dije bueno lo compro igual. De última no sé. Lo cambio. La verdad es que me quedó justo. O sea me quedó bastante bien. Viene acá. Acá tiene como una arandela. Es como de jean clarito. Acá viene como de flecado. Y este me salió 900 pesos. O sea la verdad es que me salió súper barato. Por eso me tiré a comprarlo igual. Y dije bueno nada. Última si no me va. Tampoco es que estoy perdiendo un montón. Pero nada. La verdad es que me encantó. Ahí se los muestro bien. Ven que es. Es cortito. Es ajustadito queda. O a mí por lo menos me queda ajustadito. Pero nada. La verdad es que me encantó. Después otra cosa que me estuve comprando. Yo vivo cerca de Olivos. Y hay una calle que se llama Ugarte. Que ahí hay varios locales. Y encontré un local que tiene como todas remeras estampadas. Y me volví fan. Y me compré varias cosas. Yo soy muy fan de Alicia. Chicos no sé si saben. Pero tipo amo Alicia. Y me compré buzo y remera en el mismo estampado. Encima el local tiene la verdad como bastantes buenos precios. El buzo me salió algo de 1500 pesos me parece. Aparte me encanta este gris así gaspeadito. Y tiene Alicia ahí que me encanta Alicia. Tipo la amo. Nada la verdad que está buenísimo. Es un buzo suavecito. O sea no tiene frisa. Es como para usarlo tipo más en media estación. Nada la verdad es que me encantó. Y me gustó tanto que me compré la remera con el mismo estampado y en el mismo color. La remera creo que me salió algo de 1000 pesos. La remera es larguita. Es oversize. La verdad es que me encantó. O sea yo sé que es el mismo estampado. Pero son cosas re diferentes. O sea nada. Y aparte estaban en buen precio. Y como me gustaba tanto tanto el estampado. Dije bueno. Nada. Me llevo las dos. Después otra cosa que me compré también en este lugar. Que se los voy a dejar. Llama a las hermanas. Por acá les voy a dejar bien el arroba por si lo quieren buscar. Porque también tienen venta online. Es este jumper. También ya les dije que amo los jumpers. Y otra cosa que amo es el camuflado. O sea yo este año me compré como mucha ropa camuflada. Que lo que me encantó es que tiene estos ganchitos acá. Este está re bueno también. Este me salió también creo que 1500 pesos. La espalda es así. Nada la verdad es que me encantó. Este ya lo re usé. Me re gusta. Ahí es lo más. Y por último. Algo que me compré en una marca que se llama Heaven Outfitters. Yo la conocí por Instagram. Pero es una marca que tiene bastantes seguidores en Instagram. Es una remera de Sailor Moon. Yo también. Me encanta Sailor Moon. Y vi esta remera chicos que es muy linda. Esta la tengo con etiqueta. Todavía no la usé. O sea. La tela es como media gruesita. Me encantó el estampado. O sea. Es muy linda. Me salió algo de. Creo que 1000 y algo. O como 1100, 1200 pesos. O sea. No fue re caro. Lo pedí por. O sea. Hice envío. Lo fui a buscar al correo. Este sí pagué el envío. La verdad es que me encantó la remerita. Esta también se la mostré en Instagram. Porque en Instagram hice un video. Que estaba probando una máscara de pestañas. Y les mostré cuando la fui a buscar al correo. Y abrió el paquete. Así que si quieren vayan y véanlo. Nada. Esta me encantó. O sea. Es muy lindo el estampado. Me pareció como súper, súper original. Nada. Fun. Fun. Bueno. Y eso es lo que tengo para mostrarles por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó denle like. Porfa que me ayudan un montón. Los invito a suscribirse al canal. Si les gustan este tipo de videos. Déjenmelo en los comentarios. Así yo lo tengo en cuenta. Y hago más de este tipo de videos. También los voy a invitar a que me sigan en Instagram. Que se los voy a dejar por acá. Que es arrocioseco. Si no me siguen. ¿Qué hacen? Síganme. Y bueno. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.